Todos mis negros saben En la YK los pusimos todos a gramear Porque saben que nos dan a cantar Y quieren contar billetes de verdad Quieren pillarme otra vez Los guardias me quieren coger Saben que es un poco difícil Se te escapa como agua de Fiji Tiro champán y me bebo una chipi Todos los vines me los saco en un pliki Sin el anillo en el pingui Wow, parezco un pingui Quiero echarte otro kiki Gritan más turis, viene la pili En la vecina que llama la poli Y eso que soy con le prendo el Mali Hay su hijita que me come el Kentucky Y ahora mi primo quiere medicina Tiene que hacerse la prueba de orina Y ahora mi primo quiere medicina Todos mis locos vendían la latina Pone piquete en la poli y se admiran Tienen que mandar la unida canina Ahora mi primo vende cocaína Porque yo ya me quité de la tina Estate pendiente, empecé la esquina Vendiendo yelva también cocaína Todo lo que estoy controlo es como mira Todas esas vainas que nos llevo a la ruina Y ahora mi primo quiere medicina Tiene que hacerse la prueba de orina Estate pendiente, empecé la esquina Estate pendiente, empecé la esquina Estate pendiente, empecé la esquina Y ahora mi primo quiere medicina Tiene que hacerse la prueba de orina Yo soy el papi del traga Con los Arturo Praga y con los Andrés Bellos Todos mis amigos están muertos Impresos en papel y del banco su sello Estate pendiente en la calle Si eres de los míos no eres de los de ellos Estate pendiente en la esquina Por si verde y rojos asoma un destello Estate pendiente en tu plato Estate pendiente en tu puta Estate pendiente en tu ruta Estate pendiente en los gritos que dicen Y viene la yuta Estate pendiente que pueden robarte Una mexicana puede nacerte Estate pendiente por culpo y cobarde A tu punto se te pueden meterte Estate pendiente con la puta que ande Antes de darle llaman a robarte Estate pendiente sabemos tu calle, tu carro Y también que tú no eres un gunter En cada esquina un vicioso Mientras el jíbaro vende los cosos Estamos en los pantanosos Bombando unos porros que son infecciosos Estate pendiente si viene a mi show Puro mandri, puro mala que tose Mucha disquera cacera en mi flow Pero yo sigo chichi maldaoso Chichigan somos la nueva de road En la pobla anda más poderoso Independiente y pendiente en la calle Ninguna ley guarda más que los cosos Ahora mis primos venden Kentucky El papi de Chile con Trujillo, papi Ahora mis primos venden Kentucky El papi de Chile con Trujillo, papi Estate pendiente, empecé en la esquina Vendiendo yelva también cocaína Todo lo que tú controla es como mira Todas esas vainas que nos llevo a la ruina Y ahora mi primo quiere medicina Tienes que hacerse las pruebas de orina Estate pendiente, empecé en la esquina Y ahora mi primo quiere medicina Tiene que hacerse las pruebas de orina ¡Suscríbete al canal!